Hola Hola ¿Cómo se llama? Valeria Valeria, ¿primera vez en el mundo de Dinago? Sí, primera vez Valeria, por favor Pasa posición En una mano tacha, en la otra el machete Mirando en alto, venimos de frente Esto solo se hace cuando se siente Voy a demostrar que esto no fue un golpe de suerte Mi rima suena como algo suena pom pom Siempre pa' delante, junto al drum Dame un poco de scum y yo te traigo el funk Soy otra cosa la que tal vez ellos no son A este mundo solo vine a buscarlo Bello, como si fuera un whisky Derrito el hielo, luego el chinchin Plata o dinero, por lo menos para cero Y lo que quiero es que nada le temo Me encuentras en el sendero Sin importarme si fui el último o fui el primero Aunque pueda saltar una serpiente al cuello Ya tengo el antiguo para este veneno Keep, keep on, keep going, keep, keep Keep, keep going, keep on Keep, keep going, keep on Keep, keep going Si, 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 si Y si sigue pa' delante Sigue pa' delante, ya no miro atrás Mientras en mi alma siempre cargo un rap Mi rima en un pop y la otra en un clap Así es como lo hacemos en el track Sigue pa' delante en cada instante Claro que veré más de una mirada desafiante Mientras cante de mi boca escupiré diamantes En la noche la música será mi amante Pa' delante, siempre seguiré Aquí me presento, soy hora del T Vengo sencilla y canto lo que sé El mismo que fui es el que yo seré Y no sé por qué ponen cara de che Cuando termino dicen tráelo otra vez Esto es fácil como el a por c Si no me da cuenta de un, dos, tres Keep, keep on, keep going, keep, keep, yeah Keep, 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 keep going Keep, 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 keep keep, keep going Si no me doy, si no voy pa' delante, dime donde voy Ya pensé me da' donde estoy Si no me doy, en un lugar en el que ya estuve Y aquí la vida aparece un eterno túnel Sube, baja, hazme ni quieras Esta noche seguro de esto ya no freno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!